La tensión ha escalado en las calles y carreteras de Quito, quien lleva más de una semana de protestas encabezadas por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lazo reformas sociales y económicas en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo. Como reacción y con las imágenes aún frescas de las violentas movilizaciones de octubre del 2019, que duraron 20 días, el presidente Guillermo Lazo decretó un nuevo estado de excepción con una duración de 30 días en las provincias afectadas. Comprometo a defender nuestra capital y a defender el país. Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy. Las protestas de esta semana fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, un grupo creado en 1986 y que aglutina las poblaciones originarias del país sudamericano. Uno de los protagonistas de las manifestaciones fue detenido y liberado el 15 de junio por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. En el décimo día del paro nacional de indígenas y campesinos, la CONAIE expuso cuatro condiciones al gobierno de Lazo para sentar un diálogo. Entre estas están el cese total de la represión y la criminalización y la derogatoria del estado de excepción. Por su parte, el gobierno de Ecuador se negó este miércoles a derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país. El diálogo sincero no admite condiciones, señoriza. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así no. Públicamente, hemos transmitido al señoriza que contamos con un mecanismo de negociación, confiable, imparcial, que permita acercar nuestras posiciones. Aceptamos el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Uno de los principales reclamos de las manifestaciones es el control de precios del combustible. El costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde el 2020. El precio del diésel casi se duplicó, de un dólar a un dólar 90 por galón, y la gasolina aumentó de un dólar 75 a 2 dólares 55, según estimaciones de la agencia AFP. La Conalle detalló sus exigencias en 10 puntos con una infografía publicada en su cuenta de Twitter. Estas son reducir los precios del combustible, fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, garantizar el empleo y los derechos laborales, que haya precios justos en los productos del campo, no explotar la minería en los territorios indígenas, respetar los derechos colectivos, no privatizar servicios estratégicos, desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios, otorgar mayor presupuesto para salud y educación, adoptar medidas para mejorar la seguridad. En un intento por calmar las manifestaciones, Lazo anunció un pliego de decisiones en materia económica. Aumentar el bono de desarrollo humano de 50 dólares a 55, aumentar el bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, declarar en emergencia el sistema de salud pública, duplicar el presupuesto a la educación intercultural, subsidiar hasta el 50% al precio del fertilizante URIA a pequeños y medianos productores, con donación de todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares en Ban Ecuador, crédito agrícola de hasta 5.000 dólares al 1% y 30 años de plazo, no incrementar el precio del diésel, el gas y la gasolina extra en Ecopaís, no promover la privatización de sectores públicos y sectores estratégicos. El comunero Bayron Guatatuca de la ciudad amazónica de Puyo es la segunda víctima mortal que dejan estos 10 días de paro. Según medios locales, Guatatuca murió por una bomba lacrimógena que impactó en su rostro y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, filial de la Conalle, asegura que la víctima sufrió un disparo a quemarropa y responsabilizó del hecho al gobierno. No obstante, la policía deslindó su responsabilidad al afirmar que el fallecimiento se debió a la manipulación de un explosivo.